Hola Long Beach, mi nombre es Diego, estamos aquí en el parque de Alderado West. Hoy vamos a hacer unos ejercicios que ustedes pueden hacer en casa. Antes de que empiece el video, aseguren que agarren permiso de sus padres y a eso que tengan agua porque este video se van a cansar y van a hacer muchas actividades. Antes de empezar, vamos a empezar por calentando el cuerpo. Primero vamos a hacer 5 segundos de cada brazo y luego vamos a seguir con las piernas y luego vamos a empezar. Entonces el primer ejercicio, vamos a agarrar la mano derecha y la mano izquierda y detenerla por 5 segundos. Ahora la mano derecha y la mano izquierda, 5 segundos. Ahora las piernas, vamos a estirar las piernas y vamos a estirar hasta abajo, 5 segundos. Y ahora para la derecha, 5 segundos. A la izquierda, 5 segundos. Listo, ok. Nuestra primera actividad van a ser push-ups en nuestras rodillas. Si ustedes pueden hacer una push-up regular, pueden hacerlo, pero nosotros vamos a hacer push-ups contra las rodillas, ok. ¿Listos? Ahora vamos a empezar. Vamos a estar en nuestras rodillas. Vamos a estirar las manos y vamos a bajar. 1, 2, 3, y vamos a hacer eso 15 veces, ok. Luego, nuestra segunda actividad van a ser planks. Entonces lo que vamos a hacer, igual lo mismo que hicimos con las rodillas, pero ahora vamos a usar todo nuestro cuerpo y vamos a estirar todo el cuerpo y vamos a levantar una mano. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, vamos a hacer eso 15 veces. Ahora en este tiempo, si quieren pasar el video y agarrar agua, pueden hacerlo, tomen un break y luego regresamos. Ahora nuestro tercer ejercicio van a ser pateadas lagras. Lo que van a hacer es lo mismo que estábamos haciendo, vamos a estar en nuestras rodillas. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Asegúrense que cuando estamos haciendo este ejercicio, estiren sus piernas lo más que puedan para agarrar mejor ejercicio. Ahora nuestra última actividad van a ser rodillas altas. Asegúrense que cuando estén abajo, que tengan una base fuerte. Y ahora vamos a empezar. ¿Listos? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van a hacer eso 15 veces y cuando terminen ya está listo. Gracias por acompañarme. No se te olvide que deje un comentario, de un like y suscríbanse a nuestro canal para más videos aquí. Adiós Long Beach.